Bueno, rápidamente pasamos a lo que tenemos hoy, vamos a contarles, pero antes ya tenemos en el piso a Gabriela Niebla, es de Insurgente. Ya nos vamos desplazando para presentar. Nos acompaña un poquito. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. No, a ustedes por invitarlos. Y a Juan también, güey, también por estar aquí. Sí, que está atrás de cámaras. Exactamente. Con el apoyo logístico. Contame, después contamos la propuesta de los talleres. ¿Qué es Insurgente? Bueno, mira, Insurgente es un espacio cultural que está en la ciudad ya hace 12 años, que lo que intenta por ahí es no solamente ofrecer eventos artísticos, actividades culturales, sino un espacio que tiene un gran compromiso con lo que es la lucha por los derechos humanos, los derechos del trabajador, tiene una fuerte presencia en ese sentido en la ciudad. Y bueno, en general es una casa abierta para todo el que quiera venir a participar de un taller, con alguna inquietud, a tomarse un mate, a participar de la manera que sea. Así que, hablando de esto, de los derechos y demás, ¿tuvieron algo que ver con la Semana de la Mujer? ¿Hicieron alguna movida? Sí, por supuesto. Habíamos estado trabajando ya desde hace un tiempo con esta actividad. Nosotros tenemos un grupo de feministas libertarias, de Insurgente, y habían estado haciendo intervenciones en los barrios con estas temáticas. Se realizó también un ciclo de cine, cuyo título fue Cuerpas, que, bueno, trataba un poco de esta cuestión vinculada a los cuerpos femeninos y feminizados, que estuvo muy bueno, se armaban debates después de eso. Y por supuesto vamos a participar de la marcha mañana, a las 18, vamos a estar ahí. ¿Qué tipo de talleres 2018 hay talleres de todo? Contame específicamente, ¿cuáles son? Mirá, tenemos un montón. Por suerte tenemos los talleres tradicionales, que por ahí se encuentran, que uno los conoce, teatro, arte para chicos, todo tipo de propuestas, guitarra, música, y ese tipo de cosas. Y después tenemos propuestas novedosas que no las habíamos tenido en el espacio, como son yoga para niños, tenemos un taller sobre charlas de psicología también, aparece un taller de masoterapia, costura a mano, tejido también tenemos, arte para chicos creo que ya te lo mencioné, tango también, cocina, tenemos cocina para niños, y cocina vegana y alimentación saludable. Así que bueno, son algunas de las propuestas, nosotros los invitamos a que se fijen en la página, nosotros vamos a hacer circular unos videos también, y los folletos con toda la información, pero la verdad que lo que nosotros buscamos es propuestas que tengan que ver con lo artístico, lo cultural, y también que tengan que ver con la autogestión, un taller que pueda permitir una salida laboral en momentos tan difíciles como los que estamos pasando ahora, no solo para el tallerista, que pueda el posible vivir de eso, sino para la gente que asista a esos talleres, que pueda aprender algo que luego signifique una entrada laboral. Así que en ese sentido es lo que por ahí nosotros apuntamos, y es el plus que ofrecen los talleres. ¿Tiene una cooperadora, tiene un arancel cada uno de estos talleres? Sí, los talleres tienen un arancel, siempre se manejan por ahí precios accesibles, como para que pueda participar toda la gente que quiera, pero a su vez que le permita al tallerista valorar su trabajo también, el tiempo que le dedica a eso, que la verdad hasta ahora estamos muy felices porque hay una entrega y un compromiso con el espacio muy importantes. Así que sí, los aranceles van a ir variando de las propuestas, la cantidad de encuentros semanales, la duración de cada uno, pero sí, esa es la idea. En cuanto a las inscripciones, ¿cómo puede hacer la gente para inscribirse? Para inscribirse pueden ver en la página de Insurgente, nosotros ahí vamos a estar colgando todas las propuestas y pueden escribir mensajes privados. ¿Cómo es la página de Insurgente? Insurgente Espacio Cultural aparece. Así está en Facebook, la Fans Page. Sí, sí. Bien. Ahí van a encontrar todas las propuestas y pueden escribir por privado y además habilitamos un celular que es el mío, que es 1552-5439, y ahí pueden escribirnos por WhatsApp o llamarnos, como para ver las propuestas de cada uno, porque hay mucho para contar, mucho para decir, para consultar, así que nos gusta el trato mano a mano con la gente y ver qué les interesa y estar atentos a ellos. ¿Estos talleres tienen duración anual o son por un espacio y luego hay otros talleres? Generalmente tienen una duración anual, algunos incluso continúan después del año que se proyecta el taller, algunos incluso en las vacaciones enfatizan la actividad, por ejemplo, yo hablaba fuera de cámara con ella, acerca de las vacaciones de invierno, por ejemplo, los talleres que están apuntados para los chicos generalmente redoblan sus actividades como para poder pasar más tiempo con ellos. Algunas veces los talleres tienen formato de seminario, que son por ahí duraciones más cortas, pero no, en general tienen una duración anual, así que nos van a encontrar todo el año. ¿El espacio también se utiliza para eventos? Sí, tenemos eventos de todo tipo, musicales, tenemos eventos relacionados, como les decía hoy, acerca de la lucha, hemos tenido presentaciones de libros, conferencias, debates, tenemos también, bueno, espacio para venir a trabajar y conocer un poco cómo se trabaja en un centro cultural, que es muy importante porque aprendemos un montón. También está el espacio, como les comentaba hoy, de feministas libertarias de Insurgente, donde uno puede participar de debates, de charlas, de actividades relacionadas con eso, así que es súper amplia la propuesta. En algunos otros años en Insurgente hubo talleres de teatro también. Sí. Sí, podés acortarte, porque seguramente es una larga lista de staff, de la gente que capacita en esos talleres. Y mirá, tenemos a Eduardo Pizeta, que es nuestro profesor estrella, que hace un montón de tiempo que está en teatro. Un capo. Sí, sí, que es muy conocido en la comunidad. Después está Nicolás Pérez, o la Chicho Térez, como es su nombre artístico, que ahora también está desarrollando una carrera muy importante en lo suyo, que es el transformismo, y también va a estar dando talleres ahí. Bueno, yo tengo un taller, todavía no soy muy conocida, pero bueno, tenemos un taller con Natalia Ferreira también. ¿Gabrila Niebla, dando? Taller de arte para chicos. Perfecto. Es arte plástico y de escritura también, junto a la profe Natalia Ferreira. ¿Quién más? Después tenemos toda gente nueva también, que no por ser nuevas son menos capaces. La verdad que nos hemos encontrado con un grupo maravilloso de gente que está muy contenta con el espacio. Lorena Zambelis, también en tango. Me va a matar, que me olvidé de ella. Que la súper recomiendo porque es una súper profesora, realmente es muy buena en lo que hace. Sí, sí. Y tiene, para explicar, realmente tiene una paciencia increíble. Sí, además es muy creativa para, no solamente para las clases, sino para los eventos que organiza las milongas. Y eso siempre hay un plus, hay una cosita divertida para agregar. Y tenemos a Carla Moura también, que es nuestra profe de canto, que seguramente la conocen. A la hora mayor. Estuvo aquí cantando con Paola González, tremendo, cantante de tango, pero además de muchos estilos. Sí, sí, sí. Estuvo cerrando un viernes aquí en Informales. Además de los talleres, ¿qué otras actividades van a ser durante el 2018? Y bueno, todas estas que te comentaba, presentaciones de bandas vamos a tener. Ahora próximamente, por ejemplo, tenemos el evento el domingo 11 a las 21 horas. Se presenta el gran Jorge, me parece que lo conocen de algún lado. Está de verte. Está acá. Bien, ya lo tienen visto. Bueno, él va a estar teniendo un show de magia allá en el espacio. Y bueno, después eventos culturales, de lo que sea. Musicalmente es por ahí a veces lo que apuntamos. Pero después a veces hacemos talleres especiales o donde se vinculan un taller con otro, como un gran encuentro, donde la gente pueda ir participando. Y tenemos algunos otros proyectos, pero no los podemos contar. Vamos a generar suspenso. Sí, sí, sí. Más adelante se van a ir enterando. Ni una puntita, nada, podés tirar. Te puedo tirar teatro. Apuntado, apuntado. Ah, perfecto. Te puedo decir eso. Creo que conozco el proyecto de que estás hablando. No, pero no puedo decir nada. Porque no, 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 no. No voy a decir nada, pero creo que sé de qué se trata. Bien. Había... Estoy en todos lados, ¿viste? No, pero había una pregunta que... No, quería preguntarle por esto del espacio cultural autogestionado. Por ahí la gente no conoce qué significa autogestionado. Si lo podemos explicar. Sí, obviamente. La autogestión tiene que ver con trabajar en el espacio a pulmón y muchas veces sin remuneración económica alguna. Señalo esto de económico porque después la evolución que uno tiene trabajando en estos espacios codo a codo con el compañero es muchísimo. Uno va aprendiendo, va conociendo la realidad del otro, se abre la perspectiva que uno tiene. Así que autogestionarse significa eso, que no dependemos de ningún otro organismo ni de ninguna entrada de dinero extra, sino que la generamos todos nosotros. Y estamos... Si hay que arreglar algo, lo arreglamos nosotros o si tenemos que contratar a alguno para que lo haga. Realmente el dinero que aportamos a eso tiene un valor inmenso porque tiene que ver con todo el trabajo que estuvimos haciendo. A raíz de esa pregunta, Gaby, desde el municipio, desde la provincia, ¿no hay ningún tipo de apoyo en alquiler del lugar? ¿Hay algún dinero que se le ha brindado a Insurgente? En realidad, a lo largo de lo que yo conozco, no, pero no porque lo hayamos exigido, lo hayamos querido y nos lo hayan negado. En realidad... ¿No lo han pedido tampoco? No. Sí hemos tenido, por supuesto, algunos contactos con el municipio, obviamente con el tema de las habilitaciones y todo. Nosotros queremos tener todo en regla para poder ofrecerlo mejor y lo más seguro, por supuesto, para la gente que asiste. Pero nos gusta el trabajo de la autogestión, de poder generar nuestros propios proyectos, que también nos permite la posibilidad de tener eventos de todo tipo, de depender de la gente que se acerca y no tener que estar pensando por ahí en lo que quiere otro, sino en la independencia que nosotros tenemos y para nosotros es maravilloso. Vamos a complementar a Gaby y a Juan Weiss, que es el responsable. Él comenzó allá hace unos años y siempre le hemos dado discusión. Es la cara más conocida. Insurgente lo asociás enseguida con él. Está regenteando todo. Está ahí, a ver qué dice. No, gracias, Juan. Gracias, Gaby, a todos. Es lo que hace Insurgente este espacio autogestionado con lo que implica todo eso. Y vamos a molestarlos para que nos acerquen imágenes y charlar nuevamente en el transcurso del año. No acercarnos nosotros a Insurgente también, podría ser. Acercarnos nosotros también a Insurgente. Y también y para allá, hacer unas notas. Sí, los invitamos cuando quieran. El espacio está abierto para ustedes también. Muchísimas gracias. A ustedes. Y gracias, Juan, que está por ahí. Bueno, así comenzamos con todo.